Esta semana en la Catedral del Derecho tenemos una visita desde España, uno de los jóvenes más talentosos en derecho administrativo de estos tiempos, el profesor Fernando Gutiérrez. Me ha sorprendido ayer, por ejemplo, cuando me pasaban el compendio de normas del MAP, de aquí, de la República Dominicana, que ya ha publicado, ha promulgado en los últimos meses, me ha sorprendido mucho encontrar que hay un reglamento de evaluación de desempeño del personal público en la República Dominicana. En España no lo tenemos regulado al detalle. Este domingo a las 8 de la mañana, por Digital 15, la perfección de la imagen.